¿Te va esta? No sé, tiene onda, pero es rara, me parece. A ver. Mejor, ¿no? Ay, Maru, pará, estoy viendo algo. ¿Por qué no seguís con el tema de la ropita? ¿Por qué no la cortás un minutito con tu trabajo de científicos? No, de instituciones científicas. Ay, bueno, instituciones científicas, nerd. No entendés nada vos. No, vos no entendés nada, Lu. Necesito que me fudes con esto. ¿A qué? No sé, a ver a qué institución iré, estoy más perdida. Sí, estás perdidísima. Quieren hacerte buscar, quieren hacerte encontrar, lo que parece no va con vos. Porque hay que despertar, para las reglas cambiar y hacer de todo... Quinto año. Para probar había que hacer un trabajo final. A algunos de mis compañeros les tocó historia del rock en la Argentina, a otros arte callejero. Pero a mí... No me quedaba otra. Mi nombre es Luna. Mi edad, 17 años. Y esto es lo que me pasó. Mi amiga Mara no me entendía. Pero yo ella sí. Hasta hace muy poco también pensaba que cualquiera que se interesaba por algo de la ciencia era un nerd. ¿Qué singular? Pará, pará. Volve un segundo a la antillera. ¿No te pones a jugar con tus amiguitos, los tubos de ensayo y me dejas a mí ver el programa que yo quiero? Ay, qué graciosa, qué graciosa. No te interesa el espacio, las estrellas. Sí, sí, Luna, me interesa. ¿Pero qué tiene que ver? Yo veo qué tiene que ver. Alguien debe estudiar el espacio. No hace falta ser Einstein. Podés ser Galileo. No, estamos en Argentina. Gracias que podés tener un telescopio en tu casa. Ay, ¿qué sabés vos si en Argentina no se estudia eso? No tenés ni idea. Dale, Sonia. Va a sonar. La Corea es el único organismo del Estado Nacional competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial en todo el ámbito de la república. Su misión como agencia especializada es proponer ejecutar el Plan Espacial Nacional. Ay, dejá de inventar un poco. Estoy inventando. Mirá, vení. ¿Estás segura que estés en Argentina? ¿No ves que dice provincia de Córdoba acá? Qué lástima, ¿no? Te quedás un poco lejos. Ay, sí, qué lástima. ¿Sabés cómo viajo? Agarrá mi cajita de viaje. Ahí está. Sí. Es ahorros. Ay, no, es verdad. Es que tú en esa campera me quiero matar. Lu. Lu. ¿Qué? Que yo en casa tengo unos ahorros y si querés te los puedo prestar. ¿Estás loca? ¿En serio? Sí. Mínimo me traes un cordobés. Mínimo. Dos que podés entregar. No, sí. La verdad es que ni yo me creía que Argentina hacía algo relacionado al espacio. Al final le tapé la boca a Mara, aunque gracias a ella estaba en Córdoba, en un lugar que nunca hubiera imaginado visitar. Si ya soltaste el volante, yo he vencido en ese instante de calor, lejos, no es por alfá. Le sé que ya no estás. Así me quiero verte otro día. Hola, yo soy Luna, la chica que llamó. No sé si hablé con vos. ¿Vos sos Laura? Sí, hablaste conmigo. Ah, ahí va. Ha llegado al Centro Espacial Argentino. Pertenece a la Agencia Espacial Argentina, que es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y acá te vas a encontrar, por un lado, esto que te decía, todo lo que es el comando y bajada de datos de los satélites argentinos, que son dos satélites. El SAC-6 ya está en órbita hace 10 años y el SAC-D Aquarius acaba de ser puesto en órbita hace pocos meses. Así que te van a contar cuál es toda la operación que se hace. Viste un par de antenas muy grandes a la entrada. Con esas antenas se comunican con el satélite y bajan la información que toma el satélite. ¿Y hace cuánto que está este lugar? Bueno, la CONAE se formó en 1991 y a partir de ese año se empezó a reconvertir este lugar para condicionarlo a esta actividad que nosotros estamos desarrollando ahora. Y también se creó un centro de formación de recursos humanos. ¿Hay una facultad de más acá adentro? En realidad no es una facultad. Acá recibimos nuestros estudiantes ya formados, universitarios. ¿Y qué lo forman? ¿Para ir al espacio? No, para ir al espacio no. Acá en CONAE no nos dedicamos a salir al espacio, a salir a las estrellas. Por el contrario, nosotros ponemos en órbita satélites para mirar a la Tierra, para mirarnos a nosotros. O sea, que el satélite mira para acá. Todo el tiempo está mirando a la Tierra. Los satélites del Plan Espacial Nacional. Pensaba en qué plomazo para ella tener que contarle todo esto a todos los que venían a preguntar. Pero me dijo que le gustaba mucho su trabajo. Qué bueno hacer un trabajo que te guste de verdad. Bueno, vamos a empezar por la estación terrena. Ahí te va a recibir Leo Gómez. Él es el jefe de la estación terrena. ¿Qué es todo esto? Lo que hacemos acá es recibir información de distintos satélites del mundo. ¿Qué? ¿De todo el mundo? ¿No solo de acá? Claro. Tenemos satélites nuestros, propios de la CONAE. Y aparte satélites de distintas agencias espaciales. ¿Y cuántos satélites hay? ¿Son muchos los que tienen acá? Actualmente unos 20 satélites más o menos, que es lo que estamos manejando desde acá de la estación. ¿20 satélites? Sí, sí. Tenemos las misiones argentinas, que son el SAC-C y el SAC-D, que son los que, aparte de recibir la información, los comandamos de acá, porque son nuestros. La órbita de estos satélites que manejamos acá es una órbita heliosincrónica, se llama. El satélite lo que hace es, orbita alrededor de la Tierra, pasando por los polos siempre. Ah, pará. ¿La Tierra gira? Sí. O sea, gira en su eje y gira también alrededor. Sí, sí. ¿Y los satélites giran alrededor de la Tierra? La Tierra gira alrededor de su eje y los satélites también están girando y esa combinación de movimientos hace que lo veas cuatro veces por día. La órbita es común, son todos. Ah, todos giran a la misma velocidad. Exacto, pero a distintos horarios. Entonces tenemos satélites desde la madrugada hasta la mañana, tarde, noche, todo el tiempo. ¿Qué? ¿Es que te están trabajando todo el día acá, todas las 24 horas? Sí, sí, todo el tiempo. Perdón, hola. ¿Qué están haciendo ustedes acá? Estamos haciendo un control de calidad de una imagen de la ASAT 5 sobre el río Uruguay. ¿Y un control de qué sería? Controlamos que la imagen... Ah, que la imagen esté bien. Que esté, claro, que eso ha salido bajo los parámetros aceptables que se necesita para luego hacer distintos trabajos científicos o de otra índole. ¿Y esa imagen de qué es? Esto es el río Uruguay. ¿Ese también? Ah, no, eso no. Eso es, acá podemos ver la lampa, ¿sá? Mirá, la región de curso es hasta la ampaza y esto es base de la luna. ¿Va? Guau. Si vos te fijas, después lo podremos ver. Las antenas que tenemos aquí son antenas que son móviles. Se va moviendo el plato ese inmenso que vas a ver. ¿Eso que está ahí? Exactamente. Tiene 13 metros de diámetro. En el momento que inicia la pasa vos vas a ver que se mueve. Y eso significa que el satélite se está moviendo. Significa que al comienzo de la pasa vos te preposicionas y luego vas a ver durante la pasa hace como un seguimiento y es porque el satélite justamente se está moviendo. O sea que yo ahora si miro un rato ahí se va a mover. Se va a mover, ¿sí? Toda la información de nuestro territorio la cubrimos, o sea, totalmente. De punta a punta. De punta a punta. ¿Y ustedes reciben la información y...? Nosotros recibimos la información acá y luego esto se transmite a otra área de la CONAE que es la parte de aplicaciones y procesamiento donde ellos hacen un análisis de talle de todo. Bueno, esto es el centro de operaciones de la misión y es de acá donde se controla el satélite. Todo, todo pasa por acá. ¿Controla en el sentido de que mueven el satélite también o...? Todo, lo mueves, ves cómo está, le haces que tome imágenes en un lugar o en otro. ¿Y puedo entrar a ver mejor las cosas desde saco fotos? No se puede. ¿No se puede? No se puede. ¡Guau! ¡Qué aburrido! Espera, ¿y eso qué es esa imagen que está ahí? Esa imagen, la de la derecha, muestra muchas computadoras y el estado de los enlaces y de las computadoras. Al lado es un mapa mundi. Sí, eso. Que tiene como unas curvas. Sí. Dos son las trazas de los satélites. Ah, ¿es como por dónde va el satélite? Que muestra la órbita, que sería como la proyección de la órbita del satélite en la tierra. ¿Y siempre es el mismo recorrido el satélite? El satélite, sí, gira. Gira alrededor de la tierra. Esos otros círculos son todas las veces que podamos ver al satélite. Marcan todas las áreas donde cuando el satélite pasa por ahí lo podés ver. Lo pueden ver. ¿Este es el único lugar en la Argentina donde se controla los satélites, donde se hace esto? Sobre satélites argentinos, este es el único centro de control que hay y se ha construido acá todo. Todo lo que ves acá se ha construido acá en la Argentina. Ah, perfecto. Cerca de acá tenemos un modelo de ingeniería de esta misión y que se usa y tiene como una especie de pequeño centro de control chiquitito. ¿Ingeniería qué? Se llama así porque es un modelo igual que el satélite, pero que no está hecho para volar en el espacio, sino para estar acá. Porque vos, la mayoría de las cosas que implican riesgo que vas a hacer con el satélite, no querés correr riesgo. Porque si te sale mal, chau, no podés salir, tomarte un taxi y ir a arreglarlo. Entonces, lo probás acá, lo probás antes. Estás seguro antes de hacerlo. ¿Y vos para trabajar acá qué es lo que estudiaste? Estudié física, hice dos años de ingeniería de química, física en la UGA. Y después empecé a especializarme en informática y en el espacio, en ingeniería espacial. ¿Y lo de química te sirvió igual o no? Todo sirve, todo se va acumulando. Bueno, algo voy entendiendo de los satélites. Argentina es un país de oportunidades, en particular para los chicos, para los jóvenes. Y te lo dice alguien que no nació en el país. No nací acá, vine acá y este país me dio todas las oportunidades. Y el mensaje que yo quiero transmitir claro es a los jóvenes del país que piensen que este es un país de oportunidades. Por una característica que tienen esos chicos y esos jóvenes. Y de la creatividad. Los chicos nuestros son fabulosos. Y no sería posible hacer las cosas que estamos haciendo en todo el área científico-tecnológica, no solamente en la parte espacial, sino fuera por esos pibes. Algo muy importante en relación a la CONAE es el tema de acceso al espacio. En Tecnópolis habrá visto que hay una maqueta 1-1 del lanzador que actualmente se está desarrollando. Ese lanzador no está hecho para que simplemente podamos decir que podemos colocar satélites en órbita. Está relacionado con un concepto terriblemente avanzado, nuevo, de desarrollo de la actividad espacial. Usted una vez que lanzó el satélite, ya está. Pase lo que le pase, se rompa. Usted es lo que lanzó, no puede hacer más nada. Con este nuevo concepto, lo que se va a poder hacer es adicionar instrumentos sin necesidad de mandar un satélite completo arriba. Reemplazar partes o ampliar capacidades. Es decir, todo eso subiendo de a pedazos. Con este nuevo concepto, que va a ser el futuro plan espacial, esa metodología es la que se va a aplicar. Y es totalmente novedosa. Y Argentina está no en la frontera, está más allá de la frontera con eso. Hola. Maru. Hola, Loki. ¿Llegaste? Sí, llegaste un montón igual. ¿Y cómo te está yendo? Bien, muy bien. ¿Y qué onda? ¿Está bueno? Muy lindo, sí. En realidad te llamaba eso para agradecerte porque está bonito. Más vale que te silba de algo, nerd. Sí, soy una nerd, pero después cuando te cuente vas a ver que te va a gustar. ¿Y qué onda? ¿Viste algún satélite? Sí, trabajan todo el tiempo con satélites. Es como de satélite, o sea, sí. Si bien cuando llegué imaginaba que me iba a encontrar con un observatorio de estrellas, reconozco que estaba impresionada. Un centro espacial, satélites argentinos y una idea distinta sobre lo que es el espacio. Estudiar la Tierra. Aunque todavía ni sabía para qué. Te cuento un poquito cómo fue mi recorrido por acá. Yo ya vi dónde se encargan de que el satélite esté bien. Dónde se encargan de que esté bien la conexión entre el satélite y la antena. Y ahora digo, con esa información, ¿qué pasa? Eso, la imagen en sí, se guarda en un gran servidor y está en bruto. Es decir, que la estación terrena se hace cargo de procesarla para generar un producto que pueda ser útil a mucha gente. La información está en un nivel que permite hacer muchas cosas. Si vos la ves, es como una foto, pero en realidad es mucho más que una foto, ¿cierto? Porque no solamente tiene información del visible, que es lo que normalmente uno está habituado a ver en la foto, sino que tiene información del infrarrojo, de los sensores térmicos. Entonces, toda esa información permite hacer mucho más que hacer un póster y ver la imagen como una foto. En este caso, vemos un derrame de petróleo en las costas de Galicia. Y la imagen nos permite ver, por un lado, esa estela oscura que ves ahí, es el petróleo derramado. Cosa que en una imagen óptica común no se ve. Esto se ve porque el satélite tiene un sensor de radar, que tiene la capacidad de detectar cambios en la textura del mar. Entonces, vos ves el cambio como una franja de color oscuro. ¿Y los puntitos esos qué son? Los puntitos brillantes son los barcos que están en la zona. Los barcos se ven brillantes porque son de metal. Hay un programa que es capaz de detectar petróleo en forma automática. Otro uso tiene que ver con la salud, con un uso que parece raro. Pero las imágenes sirven para localizar el lugar donde viven cierto tipo de vectores de enfermedad, es decir, de animales que son... Ahí dice el dengue, por ejemplo. El dengue está provocado por un determinado mosquito, pero los mosquitos viven en zonas bajas. Entonces, vos con la imagen de satélite lo que podés hacer es localizar en el terreno zonas bajas. Además de eso, existen ciertas condiciones de temperatura. Vos con el satélite podés mapear temperatura del suelo. Entonces, con esa información podés llegar a hacer un mapa que te permita decir en qué zonas tenés más riesgo de que existan cierto tipo de enfermedades. ¿Sirve para un montón de cosas eso? La cantidad de aplicaciones es muy grande. ¿Y eso fue hace poco que se fue descubriendo? Estas aplicaciones que vos conocés, hablando de las aplicaciones pacíficas, desde el año 1970 a 71 aproximadamente. Ah, es un montón. Después hay muchas otras aplicaciones más como esta de salud que te acabo de mostrar que es muy novedosa. Esto está desde el año 98 o 97 aproximadamente, que se empezó a hacer y uno de los lugares donde se empezó a hacer en el mundo, diría, es acá, en este instituto. Bueno, creo que ya me ayudaste suficiente, así que... Bueno, me alegro. Bueno, te agradezco. Quedo a disposición por cualquier pregunta posterior. La obra me acompañó a ver a Francisco Muro, el encargado del Laboratorio de Integración y Ensayos, la cocina del satélite. A ver. Ya hice esto una vez igual, ¿eh? Ah, bueno. Una vez más me vestía de científica. A ver, la sala necoide. Hola. Presiona. ¿Y qué es esto? Y este lugar es una cámara necoide, en donde nosotros realizamos mediciones de antenas. ¿Y ese es el satélite? Eso es una maqueta en tamaño natural del satélite que está desarrollando la CONA en este momento, el satélite SAOCOM. ¿Y hay una ya similar en el espacio o no? Todavía no. Es como previo a poner a... Claro, antes de que vos lances algo, tenés que hacer un montón de pruebas para estar seguro que una vez que esté allá va a funcionar todo. Ay, esto es increíble. ¿Y para qué tienen que hacer todo este aislamiento? Porque si no, cuando vos medís las antenas, medís la interacción de las antenas y el lugar cerrado en sí. Entonces esto es para que... ¿Aísla todo? ¿Qué es lo que le da energía para después funcionar en órbita? ¿Y puedo sacar fotos y todo? Claro, adelante. ¿Qué es lo que le da energía para después funcionar en órbita? Bueno, este es un equipo que se llama Shaker. Es un equipo que se utiliza para hacer ensayos de vibración a los sistemas que vayan a ir a bordo de satélites o de lanzadores. Pero acá no entra un satélite, acá arriba. No, acá no. Un satélite de gran tamaño no, pero pueden ser satélites mucho más pequeños. Pero está dedicado a subsistemas, que son parte de satélites, sistemas más pequeños. El sistema se coloca allá arriba, se instrumenta con sensores especiales. El equipo lo va a hacer vibrar a cierta frecuencia. Se simulan las condiciones espaciales y de despegue del satélite. ¿Ahora cómo del despegue del satélite? El despegue en el cohete. Ah, cuando va en el cohete, que el movimiento que va... Claro, con el cohete, claro. ¿Y acá hacen esa misma vibración? Se pueden simular las mismas vibraciones y las mismas potencias. ¿Y si se les rompe? Si se les rompe, se repara antes que se despegue. Claro, justamente por eso hacen esto. ¿Y qué estudiaron? Ingeniería electrónica o algo así. Sí, Ingeniería electrónica. Ah, ya voy entendiendo, escuché. Mirá. Antes ni conocía la carrera casi. Y solo con esto, probando con esto, ya está. Mandan al satélite arriba. ¿Listo? No, no, no. Hay otro ensayo. Ahora, si me acompañaste, voy a mostrar el otro sector donde hacemos ensayo de vacío térmico. Se sentó un lío al final. Bueno, bueno. Entonces, con esto creo que tengo bastante. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, chau. Chau, chau. Bueno, Luna, este es el área donde se hacen los ensayos de vacío, que se denominan vacío térmico. O sea, lo que buscamos acá con estos equipos es representar las condiciones que se dan en el espacio. O sea, se busca hacer alto vacío. O sea, acá también es la temperatura. Y también, claro, se juega con la temperatura de acuerdo a cómo le da el sol al satélite. O sea, cuando llegamos a menos 100 grados centígrados y a más 100 grados centígrados. Puedo mirar por ahí antes. Sí, bueno, de esta ventana... Ahora la vamos a abrir. ¿Ah, sí? Ábrala, abrimos. Bueno, acá la podemos ver abierta. Sobre la mesa se monta el dispositivo que vamos a probar y se le hace el montaje de los sensores de temperatura. ¿La luz es lo que le da calor? Claro. El calor se le da a través del sistema de lámparas. ¿Y el frío? Y lo que es frío es un sistema con nitrógeno líquido que lo que se hace es inundar esto que ves acá, que es una... ¿Puedo tocarlo eso? No, 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 pero es algo que te pongamos antes. ¿Y después de venir acá se va para arriba y listo? Bueno, al final se integra todo, se arma y ahí queda completo el ciclo. Y después de ese proceso, sí, ahí se puede, desde el punto de vista de este ensayo, atornilla y se puede despachar. Bueno, creo que ya tengo bastante información. Así que gracias, ¿eh? Gracias a vos por venir. Suerte. ¿No me puedo acostar un ratito? No. Bueno. ¿Para dónde salió? Al final, este trabajo que me mandó la profesora me estaba gustando muchísimo. En este viaje aprendí muchas cosas sobre uno de los temas que más me apasionan. Conocí gente buenísima y lugares increíbles. Vine acá pensando en mirar desde la tierra al espacio. Pero descubrí que también se mira desde el espacio hacia la tierra, como hacia adentro. Ya sé que es una frase de almanaque. Pero es como lo que me está pasando a mí con este trabajo. Me estoy mirando hacia adentro. Descubriendo cosas que me gustaban y no sabía. Quieren hacerte buscar, quieren hacerte encontrar. Lo que parece no va con vos. Porque hay que despertar para las reglas cambiar. Y hacer de todo algo mejor. Para vivir la ciudad, para ser libre en verdad. Para hacer eso que quieres ser. No te puede controlar. No te puede manzar. Y vos eso lo sabes bien. La luna vuelve a salir. La luna vuelve a salir. En marchas prima y fin. Se alivina la oscuridad. Así que no te enrosques. Todo se pide a tus pies. Nunca ríes. No, ya.